El hambre El hambre busca el camino del paraíso del pan El hambre busca el camino del paraíso del pan Y preparé mi equipaje Para apagar el peaje De abandonar mi ciudad El hambre busca el camino del paraíso del pan Y volando sobre el mar Encontré la libertad Con figura de mujer América Y me comí la gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos del español Todas las razas del mundo Bailando el mismo compás Y me dan la bienvenida Nueve millones de vidas Bajo el sol de la mitad Todas las razas del mundo Bailando el mismo compás Manjada me regaló Manjada me regaló Un sueño multicolor Que me sumo con quichar Entre tazis amarillos China, taones, central, pan Y me comí la gran manzana Y me comí la gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos del español New York Time Square me fascina Y me arranca el corazón Un enjambre de cultura Y un olimpo de locura Y un olimpo de locura New York New York Time Square me fascina Y me arranca el corazón Y entre teatro y tiendas Paso el teatro en igual forever Coca-Cola y mamma mía Mi vida es música Dinámica y escénica En tu vagán Me traigo el planeta Y grito Un boni ¡Amerika! Y me comí La gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos del compañero Huele la quinta avenida A riqueza y bienestar Y a gigantes edificios Catedral de San Patricio Y al museo de la ciudad Huele la quinta avenida A riqueza y bienestar Y yo doy gracias a Dios De haber nacido cantor Y cantando enamorada ¡Amerika! Y me comí La gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos de Nuevañón El hambre busca el camino del paraíso del pan El hambre busca el camino del paraíso del pan Y preparé mi equipaje Para apagar el peaje De abandonar mi ciudad El hambre busca el camino del paraíso del pan Y volando sobre el mar Y volando sobre el mar Encontré la libertad Con figura de mujer ¡Amerika! Y me comí la gran manzana Y me comí la gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos de Nuevañón Todas las razas del mundo Bailando el mismo compás Y me dan la bienvenida Nueve millones de vidas Bajo el sol de la mitad Todas las razas del mundo Bailando el mismo compás Bailando el mismo compás Bajada me regaló Un sueño multicolor Que me supo conquistar Entre Tasi, Amarillo, China, Tau Y Central, Par Y me comí la gran manzana Me comí la gran manzana Por tener la tentación De cantar por Sevillana En brazos de Nuevañón Time Square me fascina y me arranca el corazón Un enjambre de cultura, un olimpo de locura New York, New York Time Square me fascina y me arranca el corazón Y entre teatros y tiendas paso el día Tony One Forever, Coca-Cola y Mamma Mía Mi vida es música, dinámica y escénica En tu vagán me traigo el planeta y grito ¡Urboni! ¡Amería! Y me comí la gran manzana, me comí la gran manzana Por tener la tentación Me cantó el porsevillana en brazos del compañero Huele la quinta avenida a riqueza y bienestar Y a gigantes edificios, catedral de San Patricio Y al museo de la ciudad Huele la quinta avenida a riqueza y bienestar Y yo doy gracias a Dios de haber nacido cantor Y cantando enamorada ¡Amería! Y me comí la gran manzana, me comí la gran manzana Por tener la tentación De calpear por sevillana en brazos del Nueva York ¡Amería! 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 Gracias por ver el video